Oye, he cambiado. ¿Dónde estamos emitiendo? Estamos en Miguel Oscar Menaza Obra Total. Vamos a compartir con nuestros amigos. Sí, ¿verdad? Bienvenidos al programa 43, programa de hoy. Pero antes vamos a compartir con los amigos. Vamos a leer los secretos de un psicoanalista. Vamos a leer los secretos de un psicoanalista. Buenas tardes, bienvenidos. Sí, eso que le pasaba en la barriga no era un embarazo. Era un pedo. Ah, bueno. Sí, la doctora. ¿Se le pasó? El diagnóstico. ¿Eso es un embarazo psicológico? A ver, Norma, un pedo volcán. ¿Cómo es? ¿Un pedo cuánto? Volcán. 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 Y no sé, pero debe hacer mucho ruido. Mucho ruido y un poco de caca. O sea, es que la lava, ¿no? Eso va a ser parte de la Oda al Pedo. Oda al Pedo. Próxima sorpresa del poeta Miguel Oscar Menaza. Primicia. ¿Quién cantaba esto de...? Pedo acompañante. Palabras para Julia, quien me ha cantado. Cada vez que toses o estornudas, el pedito que acompaña a la gente. Ajá. Tipo orquesta, ¿no? ¿Qué? Tipo orquesta. ¿Qué? Con viento. Sí, es de viento. Los instrumentos de viento. Ah, cada vez que explicas uno hay que reproducirlo, ¿cómo? No sé. No se vas a andar tirando el pedo delante de la gente, chica. Oye, pues, la serie no soy acompañarlo de un CD. Unas cosas una ova y otras cosas un pedo. Unas cosas una ova y otras cosas un pedo delante de la gente. Y se despegna. ¿Ese es el viento del oeste? ¿Ese es el viento del oeste? Se llama. Lo que vamos a aprender. Retroceso veloz. Ajá. 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 Bueno, vamos a comenzar la lectura. Veamos si hemos compartido. ¿Sí, hay alguien en la cocina? Sí. Toma. Ponerme esto ahora que están las chicas. ¿Ese es el bombón? Cargalo. ¿Sí? 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 Compartí, compartí, Norma. Sí, pues, todavía no me llegó. Sí, bueno, pero tienes que ir a buscarlo. Claro. Ah, no me llega el día de buscarlo. Sí, sí. Lo puedo pegar él, lo voy a pegar. Es que no me va a tener. No, pero qué. Sí. ¿Cuánto agujero que tenés? Lo voy a poner en el seminario. Hola, buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la lectura de hoy. Obra total. Un secreto de un psicoanalista. Terminamos el... ¿Llamaron a la persona esa que lo quería ver? ¿Qué? Esta es la persona. ¿Qué persona? ¿No? Alguien que quería verlo. ¿Qué? Sí, no era un 21. ¿Qué? Que me pareció entender que había alguien que quería ser avisado cuando emitiéramos. ¿Qué? Sí, yo estoy invitando. ¿Qué? Teresa Poe. Vamos a compartir. Ahora voy a aplicar el cardenzo a la mano. Ya tenés la tujillo, la ciencia. María ya está invitada. ¿Vale? Sí. Bueno. Normalmente. Vale. Aquí. También. ¿Dónde está? ¿Esta qué dice que me conoces? Yo mandale. Ay, mándaselo. Hola, buenas tardes. Aquí compartiendo. Con Sabatín. Dice Jacintia Zaparro. Hola, Jacintia. A Rolando. A Rolando, digamos. Otra, ¿qué? David Martínez. Espera, espera. Esa genial. Starling Martínez. Sí, muy buen día, nuestra querida Virginia. Gracias por compartir con nosotros. Buen día, Starling. Sí, es que la gente me quiere. Y la tipa dice, hay otro comentario donde la misma persona dice, una clase para infantes. ¿Para? Infantes. ¿En cuál clase? Ah, en la de... Inaugurar la interpretación de los sueños. Pues sí. Para los infantes candidatos a psicoanalistas. Buenas tardes desde Argentina. Voy a compartir. Dice Marcos Vinokur. Vamos, 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 vamos. Manuel Borja. Vamos, que todavía ganamos. Vamos, vamos. A esa mandale. Decirle que la clase ese día es porque yo se la dedicaba a ella. Por eso era infantil. No, no voy a decir eso. Voy a ponerle el link a ver si... A ver si... Está bien, está, eh. A ver si viene. Bueno, empezamos. En un grupito, en un grupito, en un grupito. Ya le he puesto como... También podemos buscarla por Facebook. A ver si viene la cabeza. Ahí estamos. Pues mamá mía, cuántas vueltas le damos hoy, muchachis. comparta, comparta es el ejercicio primero para el cuidado de la salud mental nuestro protocolo de programa pregúntale a la hija del doctor que es el mago a ver con ella no sé vamos a comenzar si, si, ok, ok, perdón si, si, si que te quería que le digas si tenías pija el nombre del padre del pico y del pico 300 hay una paciente de laura que dice concha pija y habla y de vez en cuando dice vos no me entendés y yo creo que yo le dije a la hora decirle ¿cómo te voy a entender? es que al cone lo llama concha y a la polla la llama pija yo no entiendo nada porque dice eso porque dice eso si dijera eso y después no dijera vos no me entendés entonces no, no pero ella dice las dos cosas dice a él hoy terminé una vez más la lectura del más allá y no me quedó hoy terminé una vez más la lectura del más allá y no me quedó para nada claro tendencia y función eros y tánatos como pasa en millones de poemas lo fallado no es la adaptación sino el encuentro la preexistencia a lo visto de un dado haber leo sin comprender el sentido de mi lectura que en realidad no tiene ningún sentido y sobreciendo más allá del principio del placer y uno enlaza los pensamientos que producen una lectura eso es lo que hay que anotar así yo aprovechaba cualquier burude que leí siempre cada vez que leía escribía una teoría de la escritura una teoría de la escritura la conciencia en su ilusión de verse encuentra su fundamento como toda mujer en la estructura invertida de la mirada la conciencia en su ilusión de verse encuentra su fundamento como toda mujer en la estructura invertida de la mirada ya que se ve del revés todo lo que mira es ella dale todo lo que ve es ella que fuerte que fuerte hoy no hay escapatoria como todo es eso si te psicoanalizas podrás ver otras cosas 30 o 40 años de psicoanalisis y dos patadas en el culo y te endereza y puedes ver otra cosa de que timis y puedes ver otra cosa no sé si tendereza con 40 años de psicoanalisis o la patada en el culo eso es lo que no sé esto es lo que investiga la ojota o sea la guinda ella hoy ella me preguntó mira el loco que quiere tal vez como dice Freud sustituir por otra realidad la realidad rechazada desconocida la simpleza de la frase es brutal lo acepto rechazada desconocida como rechazada desconocida la simpleza de la frase es brutal lo acepto repito ¿vale? sí hoy ella me preguntó el loco que quiere tal vez como dice Freud sustituir por otra realidad la realidad rechazada desconocida la simpleza de la frase es brutal lo acepto en un sistema en un sistema escaló perdón es un sistema escalofriantemente pobre entre todos no juntan un par de millones son gordos del alma no tienen dinero para no tienen dinero pero sí ambiciones somos nosotros un poco ¿no? sí Silví saluda buenas noches yo estoy ahorrando ya tengo 75 euros para la nueva película a Silví hay que mandarle un cuadro de regalo acá está bien hay que mandarle un cuadro de regalo no un cuadro de un millón de pesetas pero un cuadrito por su aporte ponga 20 centavos en la rámula si hay que premiar a los premiados viste andar premiéndolo a los no premiados ella me gritó en el 91 quiero hacer mi vida hace un silencio y luego aún me salió muy gritona la frase y volvió a callar hasta el día de hoy en principio tendremos el amor salud algún dinero cada persona tiene su valor aunque yo no lo vea y aunque yo fuera el grupo silví dice gracias en principio tendremos el amor salud algún dinero cada persona tiene su valor aunque yo no lo vea y aunque yo fuera el grupo ha pasado el tiempo la poesía se ha hecho fuego en mi mirada y hay algo que regresa en el tiempo siempre por ese desfiladero y en un contrasentido que regresa pero hacia el futuro va la muerte el filo de la noche se detiene en mi alma suenan como violines espléndidos denunciando que el tono es romántico la belleza clásica he dejado de ser ahora a soñar al comenzar a escribir tengo un sobrante de 360.000 pesetas en mi cuenta corriente 360.000 pesetas en mi cuenta corriente y 500.000 pesetas en la cartilla postal pago regularmente las cuotas del chalet donde vivo con Olga y nuestros cuatro hijos tengo una cuota de 64.000 pesetas como miembro preferencial de la escuela grupo 0 y tengo amores como cualquier hombre de mi edad pero estoy dispuesto a terminar con todos ellos y eso es de lo que quiero escribir y eso es de lo que quiero escribir no fui nunca un amante infernal como dicen mis versos más bien soy un hombre tímido en cuestiones de amor bueno es imposible contar mis amores porque ni yo los aguanto a veces cuando lo pienso mal me digo toda gente pobre salvada por el amor y me da un poco de asco el silencio históricamente es homicida no digo nada porque espero que ella misma diga lo suyo o no digo nada para que nada se modifique 24 de julio de 1990 queridos contemporáneos un paso más queridos y ya no habrá dolor la salida la salida es mi voz mi escritura un poco de naranjas un poco de sol y amor al aire libre sin horarios y a vivir la década más importante de mi vida espero reaccionar a tiempo el dolor de los hombres es psíquico el dolor de los hombres aquí pone hombres el dolor de los hombres es psíquico y a mi entender la inmovilidad de muchos hombres y mujeres tiene que ver con el narcisismo no querer morir nunca es un obstáculo no solo para el desarrollo de la especie sino de manera fundamental para el desarrollo del sujeto para que la vida Mario psicólogo abrazo dos abrazos abrazo abrazo para que la vida pueda ser otra vida es imprescindible que la sexualidad sea otra sexualidad claro anda con traje arde tengo que sobreponerme tengo que poder aceptar lo ya hecho para poder transformar algo es viento lo que toca lejos de todo tiempo sin ser tengo que aceptar lo ya hecho si no no podré dar un paso más es viento lo que toca lejos de todo tiempo sin ser tiempo ya han pasado 15 años yo creo que el espectáculo es por aquí es muy difícil es no en serio que difícil es no cierto rónica o no lo voy a entender todo hay no no pero un pedo sorpresivo por qué en un momento en un momento donde no tenía que haber pedo hay pedo y un pedo luminoso ¿cuál es? el pedo luminoso uy 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 no te cuento dale sin ninguna exigencia se podría vivir igual se verían pasar los días se verían pasar las noches y se vería pasar buen acertijo que no resolveré ¿tengo que poder ganar un tiempo para mi amor en mis amores? complejo muy complejo lo que me planteo mañana podré más una vida sin riesgos es una vida muy riesgosa y espero no haberlo comprendido demasiado tarde toda vida todo destino me digo tiene el riesgo de no ser vida de no ser destino y si consigo evitar todo riesgo evito al mismo tiempo toda vida todo destino bueno eso que queda para los boludos en general chan chan Teresa Pueblo está viendo también a la argentinita esa que me anda insultando diciendo que soy viejo ¿quién dice eso? no sé loca tiene que estar para decir que yo soy viejo si parezco un niño dame la teta mamá una vida sin riesgos es muy riesgosa y espero no haberlo comprendido demasiado tarde toda vida todo destino me digo tiene el riesgo de no ser vida de no ser destino y si consigo evitar todo riesgo evito al mismo tiempo toda vida todo destino chupate esa mandarina para comprender algo tenemos que comprender que la legalidad afectiva que su madre le pide a ella es bien diferente a la que el Estado me exige a mí cuando ella se compara todo el tiempo conmigo es porque tarde o temprano me abandonará no por haber descubierto en mí ninguna cosa personal sino la posibilidad de haber repetido alguna bobada infantil Teresa Poix saluda dice buenas noches a todos hola Teresa que bueno el tipo lo que muestra acá es la ignorancia con la cual uno vive el hombre sin saber nada de él arpecios y voluptuosidades recuerdo sin dolor recuerdo sin dolor todo el pasado pero no encuentro la manera de volver a vivirlo único y partido y múltiple ese fue mi pasado ¿te caíste? nuestra cocinera se dio con la sartén en la rodilla dio un vuelco pegó la cabeza contra el destapador de serpientes ya eran dos serpientes ay dios mío dale bueno ¿puedo volver a leerlo? sí arpegios y voluptuosidades recuerdo sin dolor todo el pasado pero no encuentro la manera de volver a vivirlo único y partido y múltiple ese fue mi pasado un único partido en múltiple claro si son fragmentos ¿qué? ¿eh? que son fragmentos ¿no? bueno como quiera bueno en tu caso es escritura toda vida cambiará toda tristeza 15 de mayo de 1986 hoy empecé a entender cuando tenga 10 libros inéditos aparecerá el dinero no sólo para publicarlos sino también el dinero para que pueda trabajar la mitad del tiempo que trabajo por dinero y dedicar ese tiempo a corregir y publicar esos 10 libros ¿cuántos libros de esto tengo? se ha parecido y se va a durar el tiempo y más o menos será ¿no? sí con los guiones los otros guiones que tienen ahí son cuatro tres más tres la autobiografía cuatro la autobiografía número tres sí la cuatro me imagino que algún borrador habrá sí ahí ya han recogido los textos es una vez que pierden muchos tiempos yendo al corte inglés y están los cuadernos de notas uno y dos uno y dos vale ya tenemos siete uno está entero y el dos está y no está en imprenta todavía el cuaderno estamos revisando el uno está donarte mil oro sí ya ya o doque ahí sí sí y está poemas olvidados ese ya salió poemas olvidados ya no tenemos el otro poemas del mañana ese no entró ese otro digo que son ocho ocho llevamos ocho faltan cuántas páginas estás casi a los diez bueno pero con los los guiones están ahí contabilizados tres sí solamente hay tres guiones bueno los que hemos leído hemos revisado eran cuatro no había este como el protagonista ¿te acordás? el guión ah ah ese ese no lo he leído el abuelo la masajista pero qué no hicimos poco sí no está terminado no ¿te acordás que yo tengo uno guión en la segunda parte de novela rosa ah yo tengo el guión digo que es otro que es bueno que está más o menos complicado es nueve bueno ahí conseguí el dinero los guiones los libros los tenemos ¿no? bien los libros están qué fuerte bueno los libros están vale eh 15 de mayo de 1900 ah lo de los libros hoy empecé a entender cuando tenga 10 libros inéditos aparecerá el dinero no sólo para publicarlos sino también el dinero para que pueda trabajar la mitad del tiempo que trabajo por dinero y dedicar ese tiempo a corregir y publicar esos 10 libros la interpretación de los sueños la interpretación de los sueños cartas y poemas a mi amante loca epistemología del psicoanálisis el yo y el ello y duelo y melancolía una aproximación poética acerca de lo imposible o interminable formación de psicoanalistas todo psicoanalista tiene que aprender a rascarse los huevos con disimulo en caso de ser una mujer no hace falta el disimulo porque la mujer no tiene huevos ¿está claro? las dos mil y una noches vida cotidiana ideología todo psicoanalista tiene que aprender a rascarse los huevos con disimulo en caso de ser mujer no hace falta rascar no hace falta el disimulo porque la mujer no tiene huevos ¿está claro? las dos mil y una noches vida cotidiana ideología y neurosis obsesiva la prehistoria del psicoanálisis historia y proyecto de una psicología la desesperación la intranquilidad que tengo nada tienen que ver con un día de fiesta nada que ver con todos estos libros que quiero publicar ¿no? encima del día de fiesta epistemología del psicoanálisis el 15 de mayo el día de San Isidro ah, con el día de fiesta dices estaba en un día de fiesta y estaba proyectando y haciendo una lista de todos los libros o sea que siempre te pasó eso vida cotidiana creo vida cotidiana está ¿no? vida cotidiana alienación es un por lo menos es un escrito ajá no sé dónde está no sé pero hay cosas para ¿pero te has visto la que han hablado los dos? no no ¿vira cotidiana alienación? a mí me parece que en algún algún congreso o no será un congreso ¿cómo era? es que el libro es de color rojo-rosa ¿vira cotidiana? sí vida cotidiana pero y hay textos de María Chévez hay textos así de otros a ver ¿un libro de qué? de vida cotidiana psicoanálisis de vida cotidiana alienación ¿dónde está eso? nadie sabe era era un texto con era un un libro con varios autores ah eso está por ahí ¿no? pero está el front y la que han hablado todos me parece vida cotidiana y alienación pero se llamará de otra manera así no se llama no ese es el libro que yo pienso no es un librito pequeñito color gris color gris yo no lo digo rojo lo tengo en casa y el de demás lo tengo ahí puesto para leerlo pero me parece que se ha publicado en otro libro no sé si puede ser los dos o lo voy a mirar o vida cotidiana psicoanálisis y vida cotidiana sí puede ser en 20 años no estaba ¿no? puede ser ¿eh? 20 años ¿hay lo que hay en la luz? 1979 ¿qué edad tenía? en el 79 pues tenías 39 pues tenías 39 años 39 años y escribí y la familia como estructura sexual qué maravilla que eres amenaza es que tú sí que eres un escritor bueno bueno la mujer de brujón cuando yo di esta conferencia Norma salió de la sala a vomitar apocalipsis ¿sabes lo que voy a hacer? ¿sabes lo que voy a hacer? ¿sabes lo que voy a hacer? terminar que hemos terminado el libro ¿no? ¿seguimos? esto es buenísimo claro vamos a leer ese ahora hacemos un paréntesis yo quiso una genialidad si yo pensaba que ella estaba en el grupo cero por mí que lo dejara de pensar poco a poco nos acostumbraremos a la locura y también pasaremos de eso los sistemas cualquiera sean no son puestos en cuestión por la locura o la muerte de alguno de sus integrantes la locura la muerte siempre son actos egoístas no tienen en cuenta al prójimo se debería legislar la aparición de estos sucesos aunque no gane nada tengo que cambiar de vida el carácter psicológico más general y evidente del sueño una idea casi siempre la que entraña el deseo queda objetivada en el sueño y representada en forma de escena vivida hoy siento estar forzando mi psiquismo tengo que parar con todo desde follar hasta fumar pasando por el juego y algunos trabajos insalubres reducir todo a su mínima expresión y ahí dejarme representar por el deseo mar mar lozada saluda son representaciones el deseo te representa mi teléfono está cargando seis interés por las masas y me dijo absorción del individuo por la masa terrible entre nosotras cuando nos pasaba eso nadie tocaba la flauta nadie encantaba a nadie éramos sólo el veneno de ser serpientes enloquecidas como los dioses sólo amábamos la lujuria en una palabra cuando estábamos todas juntas éramos groseras y elementales qué barbaridad tengo que poder poner a trabajar a todo el mundo desde la mañana temprano estoy preocupado por los límites materiales que se imponen cuando la gente del grupo no trabaja todas las horas que deben trabajar más que miedo lo que me aqueja es una especie de furia infinita una especie de horror también infinito aceptar creo que ya me toca aceptar algo o médico o médico y poeta o psicoanalista y médico y poeta o pintor psicoanalista médico poeta o poeta y pintor y amante general del reino como el dinero una especie de equivalente general pero con el amor ¿alguien quiere leer? Elena que tiene los ojos que necesitan letras letras los ojos necesitan porque hay un libro que se llama psicoanalisis de la sexualidad sí pues ese ¿ese? ese sí no no ah, psicoanalisis de la sexualidad con María Chévez claro, por eso bueno, yo pensó azul con una figura de cerámica había más gente que María Chévez había más gente artículos y hay varias personas que participan bueno, están muy nerviosas mire este es este es, ¿no? sí, eso es psicoanálisis no, psicoanálisis es psicoanalisis no, no, no no, no psicoanalisis es psicoanalisis rojo también yo lo veo así un poquitín de la misma época de... perdón bueno que no conocemos bien todo el material ¿qué? que no conocemos bien todo el material ni yo ni nadie por eso qué vergüenza mira, anda si van a decir ¿no? estaba lindo este que había hecho tenía un diseño lindísimo los ojitos esos cruz ya no queda ya no queda que perder ¿qué quiere decir eso? ya no queda que perder pierde todo pierde que te contraste psicoanálisis psicoanálisis no, pues psicoanálisis claro ¿qué dice? ¿qué pasa? no, dice que si mañana habrá concierto mañana y el domingo ya están todas las actividades habituales del teatrillo grupo cero pues sí flamenco por cierto de la marquesa del tambo concierto de Clemos Lunís el sábado el domingo tenemos tiempo para bailar concierto de flamenco y poesía y el recital de Miguelos Carmen ¿sá? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Prepárense! ¿Y cómo se llama la citada? Cuando quieras engañar eso es muy interesante sigo la verdad no tengo tanto éxito pero triunfar triunfo siempre pero mucho más y miento pero triunfar triunfo siempre pero mucho más y miento 323 ya estamos comprendiendo uno de los límites la verdad siempre es una construcción teórica un trabajo 324 rodeado de locos de locas que lo único que tienen son fantasías me cuesta un poco la realidad construirla amarla 325 aún a ella sólo se le ocurren cosas para su vida cuando se entera de alguna ocurrencia que tuve para mi vida cuando se me dejen de ocurrir cosas ella no sólo morirá de estupidez nadie visitará su tumba si la consigue si la consigue la tumba 326 ella dice que no le gusta el lugar donde lo aprendió todo y encima no sabe qué hacer el año que viene 327 todo el mundo quiere ser yo y yo soy otro esto debe ser el fundamento de toda la confusión actual 328 ella quiere tener una conversación interesante conmigo pero como su vida no es interesante no podré darle lo que me gustaría darle y esa falta hará su vida interesante tráeme tráeme ese libro tráeme voy 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 un momento he encontrado tráeme tráeme ese libro 329 329 mira el director de la escuela indicando la dirección el director de la escuela se ve mostrando las direcciones a seguir 329 cuando me digo que estoy escribiendo una novela también me digo que de la nada quiero hacer montañas 330 no me daba dolor crecer y entonces crecí crecí hasta envejecer 331 la desesperación siempre tiene el destino de no saber siquiera que existe un no sabido que siempre cuando lo dejamos actuar ayuda en algo a resolver lo que no puede resolver nuestra razón o nuestra fe 332 el verdadero delirio es que sintiéndome tan joven tenga que ocuparme precisamente de producir jóvenes y dejarlos crecer 333 se debería organizar la sección de canje de tal manera que todos aquellos que puedan estar interesados por nuestra escritura reciban nuestros libros y no debe calcularse el dinero que eso cuesta sino los beneficios a largo alcance que eso significa para nuestros hijos para nuestros discípulos 334 como puede ser que él me cuente en su sesión lo mismo que me contó ella hace 24 horas en su sesión me parece increíble como puede ser que él me cuente en su sesión lo mismo que me contó ella hace 24 horas en su sesión me parece increíble 335 dice muy guapo amenaza en esa foto y en la actualidad también Teresa Poi ¿qué foto? en la de las direcciones ah ¿acá? sí en las direcciones el director marcándolas así 335 empezar de nada es lo que más me molesta porque siempre todo lo tuve que empezar de cero pero lo intentaré una vez más creo que la última después vendrá la vejez la sabiduría el todo tener después vendrá la vejez la sabiduría el todo tener también la muerte con nosotros 336 desesperadamente encontré el buscado estábamos escapándonos de todo y vino la poesía y puso a cada uno en su lugar 337 lo que me doy cuenta es que en mi fobia inhibiciones hay enredados varios millones de pesetas varios miles de páginas por publicar ayer fue una noche de grandes conversaciones políticas acerca de nuestro futuro todos están de acuerdo en que todo casi todo depende de que yo pueda asumirme como jefe de una escuela y líder de un movimiento ahora tengo que desear y decirlo en esa dirección si lo llegara a decir ya no sería un simple consejo sino un renglón de un libro de historia 338 la situación de privilegio debe ser aceptada reafirmada cuidada y defendida el resto está todo hecho al comportarme mejor en todo me siento más tranquilo en unos meses también tendré dinero ahorrar no alcanza también hay que saber el dinero para existir tiene que circular pero si no hay acumulación no se forma capital y nunca se podrá obtener plusvalía ¿y dónde sacó esa cosa? ¿de más, no? ¿de más? ¿de más? ¿de más? bueno ¿de más? ¿de más? ¿de más? ¿de más? encima tengo vicio común uy al baño no me hago ay ay está bien esta foto y cuando revisar y la bola uy no puedo más no puedo más perdón 339 ella se lleva todo por delante y nosotros en principio nada hacemos confundiéndola con la libertad luego asestamos un golpe mortal y entramos en el camino de la indiferencia eso también es destino de la locura 340 ella juega permanentemente a que la mate un día conseguirá que la interprete que la interprete 341 dejando de lado toda aventura está claro que la única fuerza que me queda es la poesía y ya ni siquiera para combatir la locura sino sencillamente para defenderme de ella 342 ella me desequilibra lo mismo que las tormentas eléctricas me deja temblando varias horas 343 la locura es una pequeña voluntad de morir en manos de un familiar eso es la locura su tratamiento más que reunir a la familia debería hacerla desaparecer de la vida del loco hasta que el estado nos diga que si al tratamiento psicoanalítico de la locura la locura seguirá siendo incurable 344 cuatro cosas quiero decirte me dijo entre tormentos y después cuando yo me dispuse a escuchar sus cuatro verdades me dijo desconsolada mierda 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 cuatro cosas me quería decir hola david sánchez buenas noches hola david porque no te veo sigues cantando ¿qué? david sánchez saludó hola david trescientos trescientos cuarenta y cinco ubiquemos el delirio en su justo lugar y ya no será enfermedad aunque todavía tampoco poesía trescientos cuarenta y seis trescientos cuarenta y seis trescientos cuarenta y seis tengo que poder realizar nada y esa será mi mejor coordinación trescientos cuarenta y siete hoy es un día histórico para nosotros se le han prestado ochocientas mil pesetas a pagar en dos años a un integrante del grupo pagará en dos años algunas pesetas más en concepto de intereses esa es la semilla primera del futuro banco grupo cero un banco grupo cero qué ilusión qué ilusión ah que el grupo cero prestó no prestó 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 cuarenta y teníamos muchísimo dinero quiero volver a esa sed qué glorioso me daba cuenta que uno que se había muerto no iba a tener coronas sino la de su hijo yo agarré y mandé una corona para que no se cayera el coche fúnebre para que no para que pusieran la corona del grupo cero y la corona del hijo tenía que gastar pagué dos velatorios uno agradecido lo llamé a la vida me acuerdo el día que se murió Marta y lo único le pregunté me dijo necesita dinero negro me dijo sí le presté dinero y cuando me lo devolvió me devolvió más dinero y me dijo que lo que sobraba era para la grupo cero y en el otro caso el de padre el velorio de la madre y bueno habló mal de mí sí hablando mal de mí todavía qué fuerte eso del no poder agradecer ¿verdad? cómo enferma el sujeto el no poder agradecer aunque sea por propia voluntad que ser jefe de algo lo digo lo mejor para todos es poder lo mejor de cada uno y soportar las injusticias que producen las diferencias eso es crecer Pino Lorenzo dice buenas tardes y Carlos Latorre buenas noches hasta el próximo programa adiós ¿qué? buenas noches hasta el próximo programa adiós ¿de hoy? ¿de hoy se fue? no sé ¿pero qué pasa? ¿qué pasa Latorre? no nos confundas ¿eh? 349 estoy un poco sobrecargado con la gente a la que no le termina de ir bien seres viejos o avejentados con poco dinero con costumbres antiguas y una ideología de mierda así doctor no hay culo que aguante 350 ¿sabes qué pasa eso? es un ser despreciable habla de los hombres con desprecio con desprecio 351 no me alejo amada no me alejo de ti siempre viva estoy construyendo un lugar para vivir si ya fundé lo que fundé es el dinero ahora disfrutarlo y si se trata de seguir trabajando el trabajo debe ser vivido como arte me encanta amenaza ¿sabes qué? que siempre le encuentran el lado bueno el lado bueno de las cosas ¿no? porque me están castigando el castigo en un alivio que sujeto mira 352 2 de abril de 1991 ¿cómo? 2 de abril de 1991 ah mira joder 51 años esa era grande ayer comenzó la nueva época cero la cuarta desde la fundación en 1971 es decir la inclusión de la pulsión en el proyecto grupo cero ley límites crecimiento para todo el mundo Carlos dice que se va a cenar bueno Carlos me van a dar por un cacho de chorizo ¿qué vas a comer? una butizarra bueno buen provecho ay ay yo quiero comer yo quiero comer sabes una cosa boluda el euro millón ya he sabido ¿eh? busco en ese cuaderno o en qué cuaderno venga a ver 353 doctor hoy he descubierto algo terrible a mí ella se queda conmigo no porque le guste sino porque yo estoy sano ¿por qué yo? estoy sano ella está conmigo pero todo el tiempo pensando en los hijos sanos que vamos a tener ¡ah! qué barbaridad es mental 354 comienzo a desear en algunos años dejar mi trabajo como psicoanalista es decir me gustaría vivir de mi capital simbólico es decir de renta a mí no me molesta nadie pero basta de psicoanálisis como si estuviéramos todos enfermos el que quiera conversar conmigo tendrá que soportar mi manera de conversar y eso se da en psicoanálisis con el resto no conversaré 355 no me arrepiento porque no tengo de qué yo también algún día he de morir eso tiene que ser tenido en cuenta en todas las conversaciones me sigue pareciendo mentira que ella a los 43 años siga hablando todo el tiempo de la familia que no pudo construir 356 cuando le dejo de prestar atención creo que habla de otras cosas cuando vuelvo a prestar atención ella sigue hablando de la familia pero ya están todos muertos 357 la posición del psicoanalista tiene que ver fundamentalmente con lo que se gana por eso con poco trabajo nadie es capaz de hacer lo que se dice una interpretación psicoanalítica 358 todo hombre claro todo hombre toda verdad lleva a una mujer dentro de sí esa evidencia a veces me hace temblar 359 lo que pasó este fin de semana en Málaga fue el inicio del grupo 0 Málaga siempre comenzó de la misma manera algunos crecieron y otros se murieron murieron o estupidizaron a mí me pasó dijo ella con una sonrisa continuamos el próximo viernes en este espacio de obra total de Miguel Oscar Menasa y mañana mañana tenemos el comienzo de la agenda grupo 0 del fin de semana así que pues un fin de semana de un montón de encuentros culturales espectáculos que pueden ver en grupo 0 televisión así que váyanse a leer y a escribir y hacer sus cositas y mañana estamos de nuevo online un abrazo un saludo a todos y todas chao adiós un saludo a todos como un saludo a todos